Buenos días Bogotá, les cuento que este camión tuvo un pequeño accidente acá en la carrera 30 a la altura de la calle 84 afortunadamente no ocasionó ningún accidente pero si fue bastante ruidoso y bueno los carros tuvieron que esquivar estos separadores de plástico que se ubican en la calle y bueno gracias a Dios no hubo ningún herido Hoy jueves 26 de marzo de 2020 tenemos nuestro cuarto programa de Bogotá desde el cielo hoy vamos a hacer un recorrido que parte desde la calle 84 con la carrera 30 y logramos llegar hasta la calle 94 a la altura de la carrera 30 tenemos unas tomas increíbles de la ciudad también quiero hacerles un recuento de la historia del coronavirus y ustedes reconozcan nuestra Bogotá desde el cielo y puedan llevarse una impresión de cómo la ciudad se ha visto afectada claramente pues por este confinamiento es importante decir que igual hay mucho movimiento pero respecto a la Bogotá que conocemos pues sí se ha parado mucho mejoraba la calidad del aire y el día de hoy tenía condiciones meteorológicas ideales para hacer el sobrevuelo entonces bueno pues unos preámbulos bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Bogotá desde el cielo y vamos a iniciar nuestro contexto con el coronavirus COVID-19 el orto coronavirinae o coronavirus o COVID-19 no es nuevo en el planeta se remonta al año 3300 antes de Cristo y fue descubierto ya en los años 60 fue en la década de los 90 cuando se identificaron los primeros familiares comunes del coronavirus y resulta que en el año 3300 antes de Cristo existió el beta coronavirus posteriormente se convirtió en el delta coronavirus luego los investigadores se dieron cuenta que se propagó el gamma coronavirus y en el 2400 antes de Cristo surgió el alfa coronavirus ya respecto al contexto del coronavirus en los siglos 19 y 20 los investigadores aún no han podido detectar si el coronavirus bovino fue la fuente del coronavirus que afecta a la humanidad si fue por una separación o por una mutación del mismo virus como tal en Colombia tenemos 470 casos de coronavirus de los cuales 458 están activos 4 personas han fallecido y hay 8 personas que se han recuperado actualmente en el mundo tenemos 487.985 casos confirmados 22.000 muertes confirmadas al día de hoy queremos enviar un mensaje de esperanza y amor a todas las personas que han perdido familiares en esta situación tan compleja que enfrenta la humanidad decirles que de la mano de Dios todo es posible y esperamos que puedan recuperarse frente a esta situación tan compleja tan difícil todos sabemos que el primer caso del coronavirus COVID-19 surgió en la provincia de Huey en China el 17 de noviembre de 2019 este paciente 0 fue una persona de 55 años que vive en la provincia y este ha sido el epicentro que tiene en vilo al mundo y nos tiene en confinamiento prácticamente mundial para evitar la pandemia antes de finalizar nuestro sobrevuelo de hoy jueves 26 de marzo de 2020 en nuestro programa Bogotá desde el cielo les voy a recordar unas indicaciones que vale la pena tener presentes bueno lo primero es evitar el contacto cercano lavarse las manos con frecuencia evitar estornudar sin cubrir la boca con el antebrazo lavar muy bien nuestra ropa nuestros zapatos antes de entrar a la casa y aplicarnos algo desinfectante y por supuesto evitar el contacto con nuestros adultos mayores porque ellos son más vulnerables frente a este virus usar mascarilla si está enfermo y si sospecha de que es portador del virus comunicarse a la línea de emergencia 1, 2, 3 por supuesto quedarse en casa es la mejor opción no Gracias por ver el video.